El Departamento de la Policía de Salt Lake City está a su servicio las 24 horas todos los días. Nuestra misión es mantener la seguridad de nuestra comunidad. El Departamento de la Policía de Salt Lake City tiene el compromiso con usted y nuestros vecinos, sirviendo a nuestra comunidad con orgullo, integridad y liderazgo. Estamos aquí para ayudar y proteger a nuestra comunidad. Y con su ayuda podemos hacer que Salt Lake City sea una ciudad más segura para nuestros niños. Gracias.